... Recuerda aquellos primeros días después de haber recibido la luz de Cristo Acuérdate de aquellos primeros días después de haber recibido la luz de Cristo Se expuestos públicamente a insultos Habéis sido expuestos a insultos Haciéndoos solidarios de todos los que sufren En estas palabras de la carta a los hebreos que hemos escuchado Podemos sin duda reconocer el testimonio de nuestros tres beatos Quienes por caminos distintos Pero relacionados entre ellos por el propósito de seguir El poverello de Asís Llegaron aquí a Manresa Donde desarrollaron un ministerio ejemplar y fecundo Y la predicación y la guía espiritual Cuando salió la guerra civil Y su convento fue ocupado, devastado e incendiado por los milicianos Ellos, en obediencia a las indicaciones de los superiores religiosos Buscaron refugio y de momento lo encontraron Sin embargo, fueron buscados y pronto capturados Después fueron sometidos a golpe y humilaciones Al padre Benet, incluso, lo incitaron a blasfemar y a renegar de la fe en Cristo Sin conseguirlo Los tres fueron ejecutados sin ningún proceso Tan solo porque eran cristianos Y así, como continuó el autor de la carta a los hebreos Aceptaron con la gría Ser desfocados de todo Sabiendo que poseían unos bienes mejores y perennes Su historia se asemega a la de los todos demás mártires Ahora viene una historia que se ha repetido durante siglos hasta hoy Y la historia de la Iglesia constituye siempre una historia singular Porque cada uno es ante Dios único, irrepetible Y en Jesucristo es llamado siempre con el propio e inconfundible nombre De manera que en el rostro de cada mártir Encontramos un original espejo En donde descubrir los rasgos de rostros de Cristo En efecto, es siempre a Él Quien concede a cada uno la firmeza de la perseverancia Y le da en el combate la victoria El mártir lleva siempre y en todas partes En el propio cuerpo la muerte de Jesús Para que también la vida de Jesús se manifieste en su cuerpo Ciertamente es paradójico Pero también real este intercambio entre la muerte y la vida Nos dan por muertos, pero vivimos Escribe San Pablo Es un principio de vida espiritual San Gregorio Magno explica Que cuanto más exteriormente el justo soporta adversidades Tanto más Él resplandece interiormente por la luz de las virtudes Y el alma de los buenos Cuanto más duras pruebas soporta por la verdad Tanto más espera con certeza los bienes eternos Con mejor razón, esto lo aplicaremos a los mártires El cual no vive para morir Ni es simplemente un ser para la muerte Sino que muere para vivir En su muerte Él experimenta el paso de la muerte a la vida De Cristo en sí mismo Hasta el punto de que puede decir Ya no vivo yo Sino que Cristo vive en mí Esta vida que yo vivo en el cuerpo La vivo en la fe de Río de Dios Que me ha amado Y se ha entregado al sí mismo por mí Podemos añadir que la relación del morir y vivir con Cristo Es en el mártir Inseparable del morir y vivir con la Iglesia Y más concretamente con cualquier Iglesia particular Y con toda Ecclesiola y Ecclesia Es decir, con todas las realidades eclesiales Donde y por la cual el mártir da su vida En efecto, sería insuficiente una relación entre Cristo y el mártir Que no pasara para la relación con la Iglesia Si todo martirio Desde hace dos mil años hasta hoy Inaugura la primavera de la Iglesia Es porque el mártir Completa lo que es los sufrimientos de Cristo Falta en la propia carne A favor de su cuerpo, que es la Iglesia El sacrificio de Cristo es ciertamente perfecto Y no tiene necesidad de ningún complemento Porque es cumplió una vez para siempre Sin embargo, en el tiempo de la Iglesia Que es su cuerpo Falta algo que se pide a cualquier creyente Y es la martiría O es el testimonio hasta la expulsión de la sangre Fiquemos bien No es el martirio a toda costa A propósito del cual la Iglesia Siempre ha buscado evitar peligrosas desviaciones Sabemos que en el furor de la torpenta También nuestros beatos mártires Buscaron un refugio en casa de personas amigas De hecho, más bien es el testimonio El que confiere fecundidad A la vida de la Iglesia Hace capaz de ser madre que da la fe Y al mismo tiempo Hija, generosa De la fidelidad del testimonio Hay un último aspecto Que deseo subragar Que además Es el decisivo El hecho de que en todo martirio No actúa un espíritu humano Sino el Espíritu Santo De quien procede en el amor sincero Y la palabra de la verdad Es el Espíritu Que santifica al creyente Haciendo el testigo O mártir De la verdad Y el martirio Es importante Subragarlo Y siempre útil repetirlo No nace de sí mismo Del desprecio de la vida O de una forma de egoísmo Estremo Sino de la acción Significante De la Espíritu De la santidad Cuando el Espíritu Ilumina la vida Del discípulo Y aquí Que él se convierte En testigo En cualquier lugar En cualquier espacio Y tiempo En que se encuentre Mas todavía Cuando se trata Del martirio Para atravesar la muerte En vista de la vida Es necesario Que sea el Espíritu El que actúe De modo que Quienes poseen el Espíritu De santidad Permanecen alegres Incluso cuando están Afligidos Aunque sean pobres Son capaces De enriquecer A muchos Y aunque no posean Nada Lo posean todo Todo Por lo tanto El honor Que hoy rendimos A nuestros Desbeatos Mártires Invierte De modo Impensable Pero verdadero El proceso De la vida Y de la muerte Incluso Sus reliquias Hoy expuestas A nuestra Veneración No son en ningún modo Vestidos de muerte Sino semillas De vida En efecto Nos recuerdan Que el grano De trigo Caído en tierra Muere Ciertamente Pero produce Mucho fruto Por consiguiente Lo que se ha verificado De la cabeza Serenueva En cada miembro Del cuerpo de Cristo La Santa Iglesia 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 La Santa Iglesia